Ñandillara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como siempre nosotros tenemos la invitación De algunos de los niños O de algunos de los adolescentes Que van creciendo y que van pasando Sobre todo porque queremos reflexionar Sobre la palabra de Jesús Y aquí le tenemos hoy a una niña Ella se va a presentar enseguida Una hermosa niña que terminó en la escuela ¿Cómo se llama tu escuela? Papa Francisco Ella es exalumna, es la primera exalumna De la escuelita Papa Francisco ¿Cómo te llamas? Preséntate un poco a si te conocen todos Me llamo Verónica Jiménez ¿Cuántos años tenés Verónica? 12 12 años Entonces Verónica que ya terminó Y que ya es exalumna del Papa Francisco ¿Y dónde estás ahora? ¿Estás en el séptimo? Sí Séptimo grado Bueno ¿Y dónde estás entrando? Virgen del Rosario Virgen del Rosario Muy bien Entonces Verónica En el colegio, en la escuela ¿Verdad? Que se llama Virgen del Rosario Porque aquí en Papa Francisco Tenemos solamente hasta el sexto grado ¿Y te gustó Papa Francisco? Me encantó ¿Ah sí? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Cuántos años estudiaste? ¿Cuatro años? Cinco 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 O sea, desde que se abrió entonces Iniste a Papa Francisco Y bueno Hoy, como siempre Nos son bien Queridos niños Queridos papás Querida mamá Vamos a seguir aprendiendo Sobre la Biblia Lo que nos dice Jesús Y especialmente Procuramos ¿Verdad? Para que nuestros niños Puedan ir aprendiendo Y puedan ir conociendo Y yo no te pregunté A vos Verónica ¿De qué clubes somos? Ninguno Ninguno Bueno, desde ahora ya soy guaraniendo ¿No se verás? Bueno, muy bien Entonces vamos A volver enseguida A nosotros Para poder conversar Para poder aprender algo Desde Jesús Porque Él nos quiere enseñar Yo ya les invito A todos ustedes Queridos padres Para que traigan su Biblia Y abran ahí Con sus niños Abran un poco El Evangelio de San Mateo Capítulo 6 El Evangelio de San Mateo Capítulo 6 El versículo 1, 6 Y luego 16, 18 Entonces vamos a volver enseguida Cuando volvemos Que ya tienen que tener ahí Su Biblia abierta Que vamos a escuchar Porque Verónica nos va a leer Y después nosotros vamos a conversar Entonces enseguida No se pierda Más aprendiendo con Jesús Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Fundación Ñandillera Ñe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Ñandillera Ñe Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número Que figura en la pantalla O acérquese A la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada Y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandeyarañe Pedilo ya mismo Al número Que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través De los medios De comunicación Mirad Que no deis Vuestra limosna Delante de los hombres Para ser vistos Por ellos Pues no tendréis Recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Cuando des limosna No hagas tocar Trompeta Delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados Por los hombres De cierto Os digo Que ya tienen Su recompensa Y cuando ores No seas como Los hipócritas Porque les gusta El orar de pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos Por los hombres De cierto Os digo Que ya tienen Su recompensa Mas tú Cuando ores Entra en tu oposento Y cerrada tu puerta Ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve lo secreto Te recompensará En público Cuando ayunéis Cuando ayunéis No os finjáis Tristes Como los hipócritas Que desfiguran Su rostro Para que la gente Vea como ayunan En verdad Os digo Que ya recibieron Su recompensa Tú en cambio Cuando ayunes Perfuma tu cabeza Y lava tu cara Para que los hombres No adviertan Que ayunas Sino tu Padre Que está en lo oculto Y tu Padre Que ve en lo oculto Te recompensará Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número Que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través De los medios De comunicación Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación Integral del estudiante Impregnando Valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número Que figura En la pantalla O acérquese A la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada Y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Fundación En Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981 505036 Estudio Bíblico Modular Ñandi Con Jesús Con Jesús Verá Verónica Entonces Que hoy Nos está acompañando Aquí Comunicato Me dio Jiménez Entonces Ella ya es Exalumna Y esto es lindo Porque Verónica Viene de nuevo A visitarnos Y ahora está En otra escuela Ya está en el séptimo grado Y vamos a escucharle Un poco A Verónica Que nos va a leer De la palabra De Jesús Que nos quiere Enseñar Hoy Jesús En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Cuídense De hacer Obras buenas En público Solamente Para que los vean De lo contrario No serán Recompensados Por su Padre De Cielo Cuando Deslimona No hagas Tocar la trompeta Por delante Como hacen Los hipócritas En las Sinagogas En las calles Para que los Alabe la gente Les aseguro Que ya han recibido Su paga Cuando tú hagas Lismona No sepa Tu mano izquierda Lo que hace Tu derecha De ese modo Tu limona Quedará Escondida Y tu Padre Que ve En lo escondido Te lo pagará Cuando ustedes Oren No hagan Como los hipócritas Que gustan Rezar de pie En las Sinagogas Y en las esquinas Para recibirse A la gente Les aseguro Que ya han recibido Su paga Cuando tú Vayas a orar Entra en tu habitación Cierra la puerta Y reza a tu Padre A escondidas Y tu Padre Cuando ustedes Ayuden No pongan cara triste Como los hipócritas Que desfiguran la cara Para hacer Ver a la gente Que ayunan Les aseguro Que ya han recibido Su paga Cuando tú ayunes Perfúmate la cara Y lávate la cara De modo Que tu ayuno No lo vean los demás Sino tu Padre Que está escondido Y tu Padre Que vean lo escondido Te lo pagará Muy Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno Se dan cuenta Entonces Esta es la lectura Que hoy El Señor Jesús Nos proponen Aprendiendo con Jesús Vamos a hablar un poco Aquí con Verónica De lo que recién Nosotros Estuvimos leyendo Y que ella nos ha leído Muy bien Decía que Cuídense Dice queridos niños Cuídense De hacer obras buenas En público ¿Por qué no quiere Jesús Que se haga obras buenas En público? Porque debe ser de corazón No para Verse Porque lo demás te ve Y vos te mostra Yo soy aquí La que hago Nunca te pasó eso Verónica No Porque yo quiero ser de corazón De corazón De corazón Y vos le ayudabas A tus compañeritas Cuando estaba en la escuela Te ayudaba también Yo también me ayudaba En serio No es que se quería mostrar Mira yo Yo soy la balé ¿Verdad? Por eso dice Cuídense de hacer obras buenas En público Solamente para que los Vean Y entonces aquí no es Cuestión de que los demás Me vean Sino que sobre todo Como dice Verónica Para hacerlo de corazón Y después Jesús Vuelve a decir Y a recalcar ¿Por qué? Porque dice De lo contrario No serán recompensados Por su Padre Del cielo ¿Qué te parece eso De ser recompensado? ¿Qué quiere decir Que Dios Padre Nos va a recompensar algo? ¿Por qué te está hablando De eso? ¿Qué significa El recompensar? Por tu acción buena Te recompensa Con otras Con otras acciones De otras personas Que te va a ayudar Que también te ayudan Y eso es cierto ¿Verdad? Cuando vos sos buena ¿Qué pasa? Los otros también Son buenos Son buenos contigo ¿Verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué eso Verónica? ¿Por qué te parece Que los otros también Son buenos con nosotros Cuando nosotros Porque lo ayudamos Le ayudamos en todo momento En situaciones malas Buenas Entonces quiere decir Que tenemos un corazón abierto Un corazón siempre Para eso Y eso es tan Un corazón lindo Y entonces dice De lo contrario De lo contrario Nadie te va a hacer caso Si vos sos y ya po Si vos sos una chica Y altanera Si vos sos la aritpa Y entonces claro Entonces los niños Nosotros no tenemos Que ser así Tenemos que ser muy sencillos Y tenemos que ayudar Siempre a todos Y después Jesús dice Cuando vos des limosna ¿Qué quiere decir limosna? Ayudarme Realmente al que necesita ¿Verdad? Es dar lo que nosotros tenemos Pero no solamente Lo que me sobra Porque la limosna Palabra limosna No significa dar Aquello que me sobra ¿Verdad? Sino que aquello Que yo necesito Veraderamente Y que utilizo ¿Verdad? Es como decir Yo comparto por ejemplo Con mi recreo Con mi compañero Y vos que le damos Una migaja nomás ¿O no? La mitad La mitad Así te enseña tu mamá A darle la mitad Y si es más grande La mitad ya no le da Le doy Si partiste más de la mitad Bueno Entonces cuando des limosna ¿Qué le está diciendo? No hagas tocar la trompeta por delante ¿Por qué dice que no hagas tocar la trompeta? ¿Qué quiere decir eso? Que no hace falta mostrar que tú ayudas Porque Es como Y claro Es como querer mostrarte nada más ¿Verdad? Sí, mostrarte Y no hacer de corazón Exactamente Yo el que estoy haciendo aquí la limosna Fíjense todos ustedes Y síganme Porque yo estoy aquí Delante Y encima dice Así hacen los hipócritas En la sinagoga ¿Por qué te parece que así hacen los hipócritas? ¿Quiénes son los hipócritas, Verónica? Lo que no les importa a los demás Que se creen Estaneros Y hay otra cosita más todavía Como característica De estos queridos niños Y queridos papás Nosotros tenemos que Atención Educar bien a nuestros hijos Porque nuestros hijos copian lo que nosotros vivimos En realidad la hipocresía Somos nosotros los mayores Lo que vivimos muchas veces más Los niños son muy sencillos ¿Verdad? Pero de a poquito van Tomando también ciertas actitudes Características nuestras De los mayores El hipócrita es aquel que te dice algo Dice así hay que hacer de esta manera Y después ¿Qué hacen? Otra cosa Todo lo contrario Es el hipócrita Es el hipócrita Entonces Jesús les dice No sean como esos hipócritas ¿Por qué? Porque justamente Dice Ellos se ponen ahí en las calles ¿Verdad? Para que los alaben Entonces Yo estoy haciendo algo Quiero que me vean Quiero que me aplaudan Quiero que sepan que yo soy el que doy la limosna Quiero que todo el mundo entonces Sepa lo que yo estoy haciendo Cuanto bien yo estoy haciendo Entonces en realidad queridos niños Ustedes tienen que aprender de las cosas de Jesús Hoy tenemos que aprender juntos Pero sobre todo también Desde mamá y desde papá No ser nunca hipócritas Al contrario Lo que nosotros decimos Y lo que nosotros queremos hacer Y sentimos en nuestro corazón Lo tenemos que hacer desde adentro Eso nos decía recién Verónica ¿Verdad? Hacer las cosas de corazón Y no ser personas hipócritas Y después Jesús dice también Les aseguro Que ya han recibido su paga ¿Por qué te parece que los hipócritas Ya han recibido su paga? ¿Qué significa que ya han recibido su paga? Siendo hipócrita ya recibiste tu paga ¿Qué quiere decir eso? Porque si vos Te estás alardeando ¿Verdad? Te estás mostrando a todo el mundo ¿Qué pasa? Que los otros ya te dan tu paga Es decir, listo, está muy bien Ya sabemos Muy bien Ah, qué bueno que es Pero eso para el Señor No sirve, ¿verdad? Porque vos solamente estás buscando La paga Exactamente Por la gente que te venda ahí Bueno, así entonces Queridos niños Queridos papás Hoy estamos en Aprendiendo con Jesús Con Verónica Ella que es ex alumna De la escuela Papa Francisco Ahora ya pasó al séptimo grado Y entonces también le deseamos Que sea una buena, buena, buena estudiante Una buena niña Y nosotros vamos a volver enseguida Después del corte En, ¿cómo se llama nuestro programa Verónica? Aprendiendo con Jesús Escuela Parroquial Papa Francisco Abre sus puertas a niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros de la avenida del Yat Lambaré Centro Educativo Parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años evangelizando y educando Se llega el verano y también el calor No te puedes quedar sin el termo Forrado en cuero de Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos Estarás ayudando a sostener La evangelización A través de los medios De comunicación Fundación Ñandellarañee Presenta el estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Cabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa de las hermanas vicentinas Jejui 1059 Casi Colón Para más información Comunicarse al 0981-505036 Estudio Bíblico Modular Ñandellarañee Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Hola, hola queridos niños Estamos volviendo Nosotros aquí Estamos con Verónica Ella Que viene ahora de la escuela Virgen del Rosario Porque ya está en el séptimo grado Y eso es importante Entonces que sepamos Nosotros Ahora estamos reflexionando Sobre la palabra de Jesús En Aprendiendo con Jesús En nuestro evangelio de hoy Queridos padres Pienso que todos ya tienen ahí su Biblia Mateo 6 Del 1 al 6 Y luego del 16 al 18 Y aquí Jesús nos decía Que Dios es el que nos recompensa Que nuestro ayuno O nuestra forma Nuestra limosna De ser Siempre tiene que ser De corazón Nos decía recién Verónica Bueno Verónica Vamos a seguir un poco Leyendo esta parte Lo que nos dice Jesús Mirá lo que nos dice Cuando tú hagas limosna No sepa tu mano izquierda Lo que hace tu derecha ¿Qué quiere decir esto? Que el público no tiene que saber Que tú das ese Lánimo Claro Que Dios solamente sepa O sea no hay que estar tan preocupado En que cosa Que los demás vean lo que tú haces Exactamente O sea que eso tiene que salir bien De corazón O sea vos tenés que hacer Y vos tenés que preocuparte Verdaderamente De que Jesús Entonces nosotros podamos dar Lo mejor desde nuestro corazón Y no porque la gente va a decir Ah mirá un poco Cómo es Verónica ¿Verdad? No es esa tu preocupación Sino que Que verdaderamente Se den cuenta Que vos sos una chica Que haces de corazón Y después mirá Verónica Lo que dice Cuando ustedes recen Ahora no va a hablar del rezar No hagan como los hipócritas Que les gusta rezar De pie en las sinagogas En las esquinas Para exhibirse A la gente ¿Vos sabés lo que es Una sinagoga Verónica? No Nunca escuchaste No Te voy a decir O sea una palabra Que viene De otro idioma El idioma griego Y en griego Se dice Sinagogues ¿Cómo se dice? Sinagogues Sinagogues Ya aprendiste una palabra griega Sinagogues ¿Y qué quiere decir sinagogues? Era el lugar Es como esta pieza Este lugar Donde estamos nosotros En la televisión Es una pieza Donde se reúnen En cualquier lugar ¿Verdad? ¿Para qué? Para leer la palabra De Dios O sea sinagogues Significa reunión Reúnir Reúnirse Entonces uno se reúne En un lugar Y de ahí después viene La sinagoga ¿Verdad? Ese lugar de oración Y por eso dice él aquí ¿Verdad? Que él Después dice Cuando vos hagas algo Así cuando te reunís Para rezar No hagas como los hipócritas Que les gustan rezar Dice de pie En la sinagoga ¿Verdad? En la iglesia Podemos decir nosotros Y hay otro Dice que se van Incluso a la esquina De las calles ¿Por qué te parece En la esquina De la calle? Por su orgullo Por su orgullo Muy bien ¿Y qué pasa En la esquina De la calle? Cuando estás en la calle ¿Qué pasa? Tránsito Y claro Tránsito Todo el mundo ¿Vos dónde vivís? ¿Vos vivís en un lugar Donde hay mucho tránsito? No ¿No? No hay mucho tránsito ¿Y dónde tu mamá Tiene su negocio? ¿Hay mucho tránsito? Sí Y ahí andaban A ponerte en la esquina En la esquina De ese negocio Saludarle a todo el mundo ¿Verdad? Muchísima gente Siempre pasa Bueno Entonces él dice No, no, no Nada de ir a mostrarse Ponerse en la esquina De la calle Decir Aquí estoy yo Porque yo soy el más importante Porque yo estoy rezando Y después Como decía Verónica ¿Qué es lo que decía Jesús? Esa gente dice Les aseguro Que ya han recibido su paga Que ya han recibido su paga ¿Qué quiere decir Que ellos ya recibieron su paga? O sea, tú ya dijimos ¿Verdad? ¿Quién es el que ya recibió su paga? Si se pone así Se muestra a todo el mundo Que las personas Que las personas Te van a dar tu paga Exactamente O sea Que las personas Ya Eso es lo que vos querías Eso es lo que vos querías Bueno Vos ya recibiste todo Pero eso no es lo que quiere Dios Cuando tú vayas a rezar Entra en tu pieza Cierra la puerta Y reza a tu padre Que está escondidas ¿Por qué quiere Jesús? Que nosotros entremos Porque quiere que Estemos con él Hablemos con él No para decidirnos Exactamente Lo importante Lo importante es Tu relación con Jesús Tu relación con Dios Eso es lo que él quiere Entonces él quiere mirar tu corazón Como sos vos Y qué es lo que verdaderamente Estás ofreciendo Y después también Habla aquí Mira, ¿qué dice? Cuando ustedes ayunen ¿Qué dice? No pongan cara triste Ahí está ¿Y por qué te parece Que no hay que poner cara triste? Es como vos también Algunas veces me digo Cuando estás Quería algo Tu mamá ¿Cómo vos vas a hacer? Mamá Y entonces ya se dan cuenta Que vos estás así Lo vas a bujar ¿Por qué estás así? Y querés que te adules Ay, mi hija, mi hija ¿O vos no sos así? No Bueno, bueno Más o menos Más o menos Y Jesús dice No, cuando uno hace ayuno Te dice Perfúmate Incluso te dice Ay, que estás Poniendo todo así Para que todo el mundo se vea Ay, pobrecito Está ayunando Ay, pobrecito No Eso no quiere eso Tu ayuno tiene que ser de corazón Y tiene que ser otra cosa Cuando tú ayunes ¿Qué dice? Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Y lávate la cara De modo que tu ayuno No lo vean los demás ¿Quién tiene que ver? Si no, tu padre Tu padre O sea, Dios Y bueno Queridos niños Queridos papás Queridas mamás Nosotros así Entonces estamos En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hoy estamos aquí Con Verónica Ella también está Reflexionando con nosotros Y nos está ayudando Sobre todo Para que podamos Entender Sobre todo En este tiempo De cuaresma Hoy Estamos comenzando Las cenizas ¿O recibiste ya la ceniza Alguna vez? Muchas veces Muchas veces Bueno Es chiquitita Y eso significa Justamente Todo lo que hemos Escuchado Desde la palabra De Dios Hacer un camino De santidad Queridos niños Ser buenos Ser buenos Significa eso Y eso de la ceniza Quiere decir Que nosotros No somos eternos Nosotros pasamos Ahora somos chiquititos Todavía Pero vamos a ir creciendo 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 Y así entonces El día de mañana También Nosotros Simplemente Vamos también A pasar Por este mundo Y vendrán Otros detrás De nosotros Recuerda Que eres polvo Y que al polvo Has de volver Y así nos despedimos Bueno Mandarle algún saludito Verónica ¿A quién me querés saludarlos? A mis padres A tus padres A ver quién Cómo se llaman tus padres Vamos a ver un poco Mi papá Nelson Y mi mamá Suni Y tu mamá Suni Bueno ¿Y tenés hermanito Hermanita? Sí Mi hermanita Mi vida Bueno ¿Cuántos años tienes? Cuatro años Bueno Entonces así Nosotros nos vamos Describiendo Queridos niños Vamos a volver a encontrarnos Dale un saludito Y tenés compañeritos Sí A tus compañeritos De Papa Francisco Y ahora de Virgen del Rosario Mandarle un saludito Chau 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 Se llega el verano Y también el calor No te podés quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número Que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través De los medios De comunicación Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.